Ven aquí para la tienda, vamos a chequear los discos porque escuché que Nelson está diciendo que tiene todos los palos. Nosotros también tenemos los palos. Mira, si hay gajillas, gasolina, noche de entierro, rakata. Todos los clásicos de reggaeton. Yo creo que yo también tengo un par de hits. Chica virtual. Pasarera. D.J. Nelson, tú eres un loco. Ya, vamos para allá. Vamos. ¿Y dónde es este tipo que me cobran? Hola, lo único que tú vas a hacer. Yo compro los discos. Yo sé que tú tienes palos, pero yo tengo palos también por ahí. Yo sé, yo sé. Vaya, vaya, vaya. Cóbrame esos discos. Es más, cóbrame los de Luni también. Vamos para encima. Vaya. 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 Vaya.